Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos desde La Mirada, California, trayéndole su programa Un Encuentro con la Verdad. Saludos, José. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como decís vos, donde quiera que estén. Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Es muy apreciado lo que ustedes hacen por nosotros. Nos siguen, nos apoyan, nos mandan consejos. Algunos los tomamos, otros los dejamos para otro día. Pero muchas gracias de todas maneras por estar al tanto de las actividades de sus servidores. Sí, muchas gracias y les agradecemos que nos escriban. Nosotros nos escribimos por WhatsApp, por Messenger y nos mandan cosas. Y hemos tomado en cuenta respecto de las personas que dicen que quieren conocer tal cosa, lean ciertos libros y los estamos comprando. Y por eso es que cuando ustedes vean este video, yo les insto a que apoyen a lo que hacemos por medio de Patreon para que así José y yo podamos entonces comprar libros para poder nosotros tocar los temas aquellos los cuales ustedes tienen confianza que nosotros podemos tratarlos. tanto de una forma objetivos, tanto de una forma objetivos, pero también de una forma que podemos presentar el evangelio, no doblegarnos a los temas, a los vientos, a las modas teológicas, sino que estar firmes en el evangelio. En este día, ese es el tema, José. El tema es qué es el evangelio? Y hay un problema que está hablando con José y yo de que mucha gente está hablando de muchos temas relevantes, muchos temas que son de interés para muchas personas. Pero cuando les preguntas qué es el evangelio? No tienen ni idea. Muchas de estas personas jóvenes también y de nuestra edad tienen saben muy bien su tema que están que están hablando, que están proponiendo, pero cuando uno les pregunta cuál es el tema central de la Biblia, no es lo que ustedes promueven, no es lo que ustedes están queriendo hacerlo disponible a toda la gente. Y está bueno que están queriendo hacer que mucha gente sepa del tema que a ustedes les interesa, pero el tema central de la Biblia es Cristo, es Cristo y su evangelio. El evangelio que él vino a morir por nosotros para que tuviéramos perdón de los pecados. Y eso es lo que queremos en este día hablar, que es algo que molesta. Yo estaba hablando, José, con un hermano ayer, un pastor aquí en Australia. Él es chileno y él me estaba diciendo de que la gente se molestó porque él estaba predicando que ellos, los filigreses, necesitaban perdón de los pecados. Ellos se molestaron porque les dijeron eso. Ya, no, pues este bueno y no en realidad, pues no, no es tan mal en el sentido de que el evangelio es un insulto para 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 el hombre, para la mujer, especialmente porque están en pecado. Y cuando se encuentran en el evangelio, bueno, el evangelio nos explica una cosa, nos explica que estamos muertos en delitos de pecado. No solo eso, sino que también la Biblia nos enseña que al caer la naturaleza de nuestros padres, Adán y Eva, pasa a nosotros. Y este por eso es de que somos pecadores y no estoy de acuerdo con John Wesley, que él enseñaba de que de que era posible llegar a la perfección y bueno, en el sentido de que si se puede llegar a la perfección, solamente que aquí en la tierra no. En este cuerpo, en esta en esta carne que nosotros tenemos, no se puede llegar a una perfección, entiendes? Si estamos pecando constantemente, estamos en rebeldía o si en contra de nuestro Dios día y noche, día y noche con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, por lo que por las cosas que cometemos, por aquello que dejamos de hacer. No, los comisión y omisión se le llama mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, entonces la gente quieren saber de muchas cosas que son con respecto a la al conocimiento de Dios. Quieren conocer, quieren saber muy profundamente acerca de de qué es lo que va a pasar con las personas en el futuro, tanto los pecadores como los salvos. Pero antes de eso y algo más importante es cómo es que Dios trae a pecadores a su conocimiento, a la salvación. Y en este día vamos a grabar unos cuantos versículos. Estaba yo viendo que en el Nuevo Testamento son 99 veces que la palabra Evangelio aparece en el Nuevo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento, Evangelio sale unas cuantas veces también, pero hay una parte en Isaías de la cual yo quiero despegar, que dice así. Isaías 52 7 dice que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas. Y fíjense, Evangelio en la Septuaginta es la palabra buenas nuevas, Evangelio, el que trae las buenas nuevas de gozo, el que anuncia la salvación y dice así, tu rey reina. En el Antiguo Testamento el concepto del Evangelio era que Dios reinaba, que Dios reinaba sobre todo. Y esto es bien tremendo porque hay muchas personas que creen que Dios reina y por lo tanto pasa el mal, que Dios reina y por lo tanto pasan los tsunamis, que Dios reina y por lo tanto hay tiroteos. En Estados Unidos, aquí en Australia, Dios reina, pero aún se toma, pasa el matrimonio sexual y aquí no solamente lo pasaron por una corte, José, como pasó en Estados Unidos, sino que aquí el país votó y aceptó el matrimonio homosexual. Entonces, Dios sigue reinando a pesar de todo esto. Yo tengo un concepto de la providencia de Dios, que Dios al final, por eso es que Dios es justo, al final va a corregir todo lo errado. Esa es mi posición, pero hay mucha gente que dice que no, que Dios tiene un decreto secreto, por el cual, por eso pasan las cosas. Y por eso es que yo lo encuentro un poco chistoso eso, porque si es un decreto secreto, pero estás diciendo de que X cosa pasó porque Dios lo decretó, pero es un decreto secreto, no es tan secreto que digamos, ¿verdad? Sí, es como aquel compañero que llegó y me dijo, oh, ¿sabes qué? En el calendario maya hay un mensaje secreto que nadie, nadie sabe qué dice, pero hay un mensaje ahí secreto. Y le digo, bueno, si es secreto, le digo, ¿cómo es que la gente sabe? Que hay un mensaje secreto ahí. Sí, exacto. No solo eso, sino que si nadie ha leído ese secreto, ¿cómo saben de que ya no lo dijeron? ¿Me entiendes? O sea, y se quedó el hombre pensativo. Eso es lo que pasa con mucha gente, Luis, que no aprendieron a tener una mente crítica, ¿me entiendes? Y ya cuando son adultos creen todo, se creen de todo. El chicle ungido, la escoba ungida, la piscina ungida y tantas cosas que hay en esos mundos evangélicos. En esos mundos, porque son muchos mundos evangélicos, acuérdate. Sí, sí, sí. Esa es la moda de ahora, que hay muchos mundos, hay muchas realidades, hay muchas posibilidades y aún hay muchos mundos evangélicos. Y una de las cosas que yo prefiero irme a la palabra del Señor que dice, doctrina 29, 29 dice, Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Lo que nos interesa es guardar la palabra del Señor. No es lo posible que pueda existir de la palabra del Señor. No es ese decreto secreto que yo no sé cuál es y por lo tanto, cómo Dios me va a demandar una cosa así si yo no sé que él había decretado eso para X cosa. Y vos sos luterano, José, yo soy bautista. Nosotros no tenemos el concepto quizás de providencia que muchos reformados tendrían, calvinistas. Entonces, nosotros tratamos de ver a Cristo en cada libro de la Biblia. Ya, y eso es para mí, eso es lo que distingue al luteranismo, ¿no? De que el luteranismo ha puesto a Cristo en el centro. Vos sabes que nosotros venimos de una iglesia pentecostal y pues ahí el Espíritu Santo era el, ¿me entiendes? Él que hacía, decía y deshacía todo, ¿me entiendes? Y pues, ¿y qué hacíamos con Cristo? No, Cristo pues lo dejamos a un lado. Cuando lo ocupábamos, entonces lo llamábamos. Pero era, es el pentecostalismo, por eso es de que pues, yo amo a mis hermanos pentecostales, pero sí creo que en muchas congregaciones le hacen énfasis a la persona del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña de que Él es el que apunta, señala a Cristo. Él nos lleva a Cristo, ¿me entiendes? Y este, y el Padre señala, y a mí, y el Hijo, el Hijo señala al Padre. Y así es una, es una comunión, ¿me entiendes? Y este, como han dicho, escuchábamos antes de que, bueno, el Padre es el que opera en el Antiguo Testamento, el Hijo es el que opera en el Nuevo Testamento, y ahora en la era que estamos nosotros, después del Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo el que funciona. Bueno, y eso, y esa, esa idea, yo voy a decir que nació en, en, en lo más profundo del infierno. Claro, es una herejía que se llama modalismo. Sí, entonces, y, y, ¿me entiendes? Entonces hay mucha gente que piensa de esa forma. Y muy tremendo, José, fíjate que, que, que tremendo que hay muchos pentecostales que son modalistas, que creen en la Trinidad, pero creen eso, porque ellos quieren defender que el Espíritu Santo está, está trabajando, cosas que yo no niego, que no se puede negar, que está trabajando el día de hoy, pero ellos hacen, hacen uso de esa herejía para justificar su creencia, y podemos ver que ellos lo están haciendo de una forma, no, inocente, en el sentido de que ellos, ellos no saben de ni lo que están hablando, pero están haciendo uso de algo que es totalmente anticristiano. Sí, y por eso, y por eso es importante, que estábamos hablando anteriormente, que nosotros vamos al Antiguo Testamento, y nosotros buscamos a Cristo, ¿dónde está Cristo? No buscamos qué es lo que dice Dios sobre la soberanía, qué es lo que dice Dios sobre el molinismo, ese no es nuestro enfoque. El enfoque de otras personas está bien, no se los, no se los voy a negar, ¿me entiendes? Porque últimamente ellos tienen ese derecho, tienen esa libertad de estar equivocados, en ese aspecto, pero la Biblia se trata de Cristo, ¿me entiendes? A final, a final de todo, se trata de Cristo. Y como dijo Jesús en el final de Lucas, que dice que todas las escrituras hablan de Él. Exacto. Esa es una cosa bien tremenda de parte de Jesús, decir eso, el día de hoy, la gente dijera, bueno, ¿y este qué se crea? Pero eso es el concepto de Jesús acerca de la Escritura, y nosotros tratamos de promover ese concepto. Sí podemos ponernos a pensar de las diferentes, cómo lo podemos ver, cómo podemos ver ciertas otras cosas, pero no necesariamente tenemos que dejarnos, que esas cosas nos dominen y que nos vayan a tambalear de lo que Jesús trajo. Y lo que Jesús trajo fue el Evangelio, y como vimos ya en el Antiguo Testamento, el Evangelio, en el Antiguo Testamento se dice que qué hermosos son sobre los montes, los pies de que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. El Evangelio es paz, el que trae buenas nuevas de gozo, el Evangelio trae gozo, trae paz, el que anuncia la salvación. Ahí va ya la salvación, y la salvación no solamente es la salvación de los oprimidos, como lo después de Jesús, también lo vuelvo a decir, pero también salvación de los pecados. Y dice a Sion, tu Dios reina, es que no es el César, en este caso no era Naucodonosor, en los tiempos que se escribió en Isaías, no era Naucodonosor el que estaba reinando, es Dios, el Dios de Israel el que está reinando, él es el que está, él es el amo y señor del universo, a él nada ni nadie lo agarra desprevenido. Que no se hacen las cosas que él dice, por eso él es rey, porque el rey cuando no se hace lo que él dice, ¿qué es lo que hace el rey? Castiga, corrige. Y eso no quiere decir que la voluntad del rey no se haga, porque la voluntad del rey es, si no haces caso a esto, esto te va a pasar. Y la gente dice, es que si el pecador adultera, es que ese es el problema de ciertas cosas de que se hablan de la providencia. que Dios al pecador, si peca es porque ya está decretado, que ya Dios ya dijo por eso, por eso es que el pecador pecó. No, y porque dicen, porque si Dios, si Dios deja que el pecador peca, entonces Dios no está en control. Momento, Dios está en control, ¿por qué? Porque al pecar, a eso le sigue el castigo. Entonces Dios siempre, no hay vuelta de hoja, Dios siempre está en control. El castigo es lo que demuestra que Dios está en control, que Dios no se le pasa nada, José. Sí, exacto, es como que yo venga y me ponga enfrente de un tren, ¿verdad? Bueno, mi voluntad es estar enfrente del tren, ¿me entiendes? Pero la voluntad del tren es otra, ¿me entiendes? Que yo esté abajo, aplastado, ¿me entiendes? Pero yo hago mi voluntad de todas maneras, ¿no? Exacto. Pero hay consecuencias, hay consecuencias cuando nosotros tomamos ciertas decisiones. Sí, y me recuerda eso, el pasaje donde Abraham le dice a su mujer que se haga pasar por su hermana, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, ese no era el plan de Dios. Obviamente, no era el plan de Dios que él mintiera, que él engañara al faraón. No era el plan de él que el faraón quisiera aprovecharse de su mujer, ¿no? Y cometer un gran pecado delante de Dios. No, esa no era la voluntad de Dios. Pero al final se ve que Abraham sale con su vida, la mujer sale sin que la hayan tocado, supuestamente, y luego sale con un montón de bendiciones. Le dieron oro, no sé qué más le dieron. Salió bendecido de ahí, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasó también? Pero, ¿qué también pasó? Salió con Agar. ¿Y qué pasó con Agar? Es la mamá de Ismael. ¿Y qué pasó con Ismael? Todos los dolores de cabeza que tenemos el día de hoy. Entonces, hay repercusiones. Cuando no se hace la perfecta voluntad de Dios, hay repercusiones. Pero ya, bueno, es el evangelio. El evangelio es de que Dios reina. Y Dios no va a dejar que ningún pecado y ninguna buena obra salga sin recompensa. Tanto para bien o para mal. Eso es lo que quiere decir que Dios reina. Y después Jesús, en Nuevo Testamento, Jesús, en Marcos 1, 14, 15, agarra el mismo tema. Y dice así, después de que Juan, 14, empezando por 14, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Dios reina. El evangelio. Buenas nuevas. Esas dos palabras, y si ustedes lo ven en Mateo, el evangelio de Dios está bien arraigado. El evangelio del reino. El evangelio de Dios. Y diciendo, 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino. Tu Dios reina. Sigue con el mismo lema. Hay un reinado. Y aquí ya Jesús incluye algo más explícito porque en Isaías 52, 7, dice, del que anuncia la salvación. Y viene aquí Jesús ya diciendo, arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la nueva, el nuevo enfoque que Jesús le está dando. No solamente que trae salvación, salvación de Nanoconosor, salvación de los asirios, en este caso salvación del imperio romano. No, es arrepentirse y creed en el evangelio. Y Jesús sigue en Lucas. Y dice en Lucas 4, 16. Y me acuerdo que yo, esto fue una de las cosas que el segundo año de teología, cuando hicimos griego, esto me impactó a mí cuando lo leí en griego, pero bueno, lo voy a leer en español, pero dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, entró en la sinagoga el día del reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló, o sea que Jesús estaba buscando, estaba buscando a dónde estaba esta cosa, a este texto, halló el lugar donde estaba escrito, el espíritu está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar, me ha enviado, o sea que él ha sido enviado y él ha sido el apóstol, por eso se le llama Jesús el apóstol de nuestra fe, él me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorito del Señor y en Lucas específicamente vemos todo esto que toma lugar, el Señor abre los ojos de ciegos, le da la libertad a la mujer de flujo de sangre, le dice, habla acerca de los pobres, que los pobres siempre los vas a tener y por eso es que él multiplica los panes y hace todo esto, pero ese es el evangelio, el evangelio no es tanto, como acabamos de decir, no es tanto estar pensando si en este mundo sería yo pobre, quizás en otro mundo sería, si hubiera tomado otras decisiones, que ese es cierto, hubiera sido rico, ¿por qué acaso estoy cautivo? ¿por qué estoy ciego? ¿por qué hay ciegos el día de hoy? no, el evangelio es que Cristo arregla todo lo que está mal en nuestra sociedad, esa cosa de la, y con lo que estamos hablando anteriormente, acerca de la justicia social, tiene, tiene su cabida dentro del evangelio, pero eso no es el evangelio, ¿verdad? Sí, como dijo, como dice el doctor Rosenblatt, dice, es uno de los, de los estudiantes de Montgomery, es el, uno de los primeros, dice, dice, el evangelio no es Jesucristo, Jesucristo queriendo, cruzar, ayudándole a, no es Jesús, queriendo ayudarle a las, a las ancianitas, a cruzar el río de Jordán, aunque quieran o no, ¿entendés? No, ese no es el evangelio, el evangelio es lo que se, se dijo, es la vida, la muerte, y la resurrección de Cristo, por nosotros, exacto, entonces, esa es, esa es la historia, esa es la historia que va, pero también, vos mencionaste, el evangelio también requiere una respuesta, ¿no? No se puede, Dios no puede mandar a su hijo a que, a que viva, a que muera, a que resucite por nosotros, para que nosotros, solamente digamos, oh, qué bonita historia, la que sigue, ¿me entiendes? Queremos una historia más, más moderna ahora, ¿me entiendes? Porque hoy en día, pues es, todo es de moda, ¿no? Todo es moda hoy. Todo es moda ahora, y esa es el, y esa es la situación de, de que la gente quiere, ayudar al pobre, muchas veces, cosa que Jesús mismo dijo, los pobres siempre lo van a tener, pero, no les quieren, predicar, el evangelio total, que también incluye, creed, y arrepentirse, y muchos de esos, mucha gente ahora, en Estados Unidos, y aquí en Australia, dicen que es una, que es una falta de respeto, lo que pasó con este hombre, que fue a la, allá, allá, en el mar de las Indias, y que fue asesinado, por los, por los habitantes, que mucha gente dice, que él se equivocó, porque él iba, iba, era un imperialista, imponente, y cómo es, y estaba imponiendo su imperialismo, sobre esa gente, sí, no, le iba a costar mucho, y me acuerdo que yo, y los luteranos, de los luteranos, tuvieron un gran, en Gishu, etcétera, invitaron a uno, que fue misionero, por 20 años, en África, que dice de que, que no es sólo llegar, y, 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 y a saludar a la gente, y llevarles regalos, no, es una cosa que hay gente, ellos han pasado 5 años, en un pueblo, y nadie se convierte, y nadie se convierte, pero ya después, empiezan uno por uno, viendo que esta persona, no es lo que nosotros pensábamos, no es lo que nosotros creíamos, y empiezan entonces, ellos, a aceptar el evangelio, entonces, no es solamente, a dar un, dar algo social, no es solamente, dar un servicio social, o un servicio sanitario, o un servicio, de comida, no, es más allá, es también, decirles, que necesitan a Jesús, que ellos, su necesidad, inmediata, es, comer, o, o su salud, pero, su necesidad, eterna, es conocer a Jesús, si estaba yo, estaba yo dando una clase, hoy temprano, y, y, estábamos hablando, sobre ese mismo pasaje, de Lucas 4, y les explicaba yo, bueno Jesús, en realidad, el vino a dar, vista a los ciegos, pero en realidad, no solamente, físicamente, sino que, espiritualmente, para que, estos ciegos, espiritualmente, vieran la verdad, y vemos ahí, que, vemos a Poncho Pilato, que tuvo a la verdad, enfrente de él, y él no era ciego, él no era ciego, pero él no pudo ver, al rey de reyes, enfrente de él, él vio a un hombre, simplemente, ¿entendés? Claro. Y este hombre, pues, no pudo ver, más, un peor ciego, que Pilato, pero Jesús promete eso, o sea, él viene, y dice, vengo a dar, vengo a dar vista, a los ciegos, pero primeramente, es al ciego espiritual, vengo a dar libertad, primeramente, libertad espiritual, del pecado, porque el pecado, en Adán y Eva, nosotros nos hicimos esclavos, del pecado, y el pecado nos tenía, nos tenía listo, para la condenación eterna, pero ahí es donde Cristo viene, y sí, después se ve que Cristo pone en libertad, a Pedro, o no, pero lo más importante, no era poner en libertad, físicamente, lo más importante, no era darle vista, a una persona, ¿me entiendes? Lo importante era, dar esa, dar esa, esa realidad espiritual, primeramente. Exacto, y como, y en esto, si los secesionistas, tienen toda la razón, de que, esos milagros, eran para demostrar, la autoridad de Jesús, que él era, el agente autorizado, para proclamar ese evangelio, o sea, no solamente, lo proclamaba, hey, miren, necesitan arrepentirse, y el evangelio, son las buenas nuevas, pero no solamente, las buenas nuevas de esto, también, miren, yo también puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y por eso es que, bueno, yo tomo la posición, de que aún, estos, estos dones, estos dones, aún se pueden operar, claro, bajo la, bajo lo que la Biblia dice, con respecto, esta mañana, vi aquí en Australia, ahorita son las 2.52 de la tarde, esta mañana, vi algo que, que Steve Lawson, de que, uno que es asociado con MacArthur, decía, de que si no trae versículo, capítulo y versículo, y te dicen así a ese señor, no sirve, algo así dijo, y yo digo, bueno, pobrecito hebreos, porque hebreos dice, en un lugar está escrito, en otro lugar está escrito, ellos no citan, y yo le digo, hace apenas 700 años, introdujeron los capítulos, y hace 500 años, introdujeron los versículos, pero aparte de eso, también dice, en 1.40, capítulo 14, versículo 29 y 30, 39 y 40, dice, de que no, que no hay que parar, que la gente hable en lenguas, y estas cosas, aunque las lenguas, no son cosas, que, que no, no son de esos milagros, que Jesús hizo, pero, va incluido en esos dones, de sanidad, dones de discernimiento, dones que, que no solamente, que si nos fijamos, son para edificación, de la gente, no solo para uno, pero quisiera terminar, en esta sección, que lo estamos hablando, es cuando Jesús dijo, en Juan 14, 6, dijo, Jesús le dijo, a sus discípulos, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, nadie viene al Padre, por la comida, nadie viene al Padre, porque estoy sano, nadie viene al Padre, porque vivo en buena casa, porque tengo, mi mejor vida ahora, no, todos venimos, a Jesús, no porque tengo, el conocimiento, de X doctrina, y esto, y esto es lo tremendo José, vos sos luterano, yo sé, yo soy bautista, pero a veces que, que, que cuando enfatizamos, una doctrina, aún la justificación, por fe, Jesús, aún, es cierto que, Jesús hizo posible, nuestra justificación, pero si agarramos este versículo, digamos, si alguien solo conoce al Señor, y solo conoce ese versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, y aquella persona, cree esto, es salvo, es salvo, porque Jesús es el único camino a Dios, entonces yo lo creo, y lo que siempre digo a la gente, Jesús, lo único que pide es creer, y lo que dijo Anselm, creo, para entender, sí, no, no solo eso, Luis, sino que Dios nos, Dios requiere fe, de nosotros, ¿entendés? El que se acerca a él, tiene que tener fe, y creer que él existe, dice Hebreos, sí, pero, lo importante de esto, es que nos dice, tienes que tener fe, Luis, quieres ser salvo, tienes que tener fe, ahí te va la fe, y te da la fe, lo que Dios, lo que Dios demanda de nosotros, no lo da, sí, y ahorita, eso es lo grande de Dios, y quiero entrar a ese punto, antes que entre a ese punto, porque yo sé que ya, ya faltan, ya tenemos 13 minutos, que ya vamos a terminar, pero, tenemos que tener, y quiero leer esto, es lo último que quiero leer, ya con respecto al evangelio, y José, el punto que ahorita está diciendo José, eso es lo que él va a hablar, quiere introducir algo acerca de eso, de cómo Dios, qué es el evangelio, de dónde viene el evangelio, el evangelio no viene de, porque yo quiero conocer a Dios, sino que el evangelio viene, porque Dios quiere salvarnos a nosotros, y ahí está la cosa, que mucha gente cree que, yo soy bueno, y si Dios es bueno, entonces yo me quiero juntar con Dios, no, 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 no viene de nosotros, Dios nos amó, no porque nosotros lo amamos primero, sino que porque él nos amó primero a nosotros, dice en 1 Corintios 15, de 1 al 8 dice, es otra definición del evangelio, que Pablo ya está mirando, después de la cruz, Jesús habla, habla de unas cosas, antes de la cruz, y vino, y ahora viene Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo esto, dice, 1 Corintios 15, versículo 1 al 8, ahora os hago saber hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, y retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que haya escribido en vano, porque yo os entregué en primer lugar, lo mismo que recibí, y aquí está, aquí es donde él va a definir el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y aquí le pone de más, que se apareció a Cefas, para confirmar la resurrección, que se apareció a Cefas, y después a los doce, luego se apareció a más de 500 hermanos, a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y Jacobo era el hermano de Jesús, y al último de todos, como aún no nacido, fuera de tiempo, se me apareció también a mí, que sí que para Pablo, el evangelio es que Cristo murió, no murió para que la gente tuviera que comer, no murió para que la gente tuviera donde vivir, no murió para que la gente nos enfermara, eso es los ademanes, esas son las cosas que seguirán el evangelio, el evangelio primeramente, es que Cristo murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, eso es lo que es el evangelio, si hay otras cosas que a mí me dicen, usted no entiende tal cosa, ok, si no lo entiendo, está bien, porque yo soy salvo, yo lo que, a mí lo que me interesa es llegar al cielo, no es simplemente entender, toda doctrina, todo bien toda doctrina, a vida y por haber, José, esa es mi posición, no sé si será muy fundamentalista, pero lo siento, yo quiero ir al cielo, y si algo a mí, en mi corazón, en mi espíritu santo, me dice que lo rechace, ¿por qué? porque eso puede poner en peligro mi salvación, o puede poner en peligro mi caminar cristiano, lo siento mucho, yo me quedo con lo básico, porque lo básico es lo que me va a llevar a la gloria. Sí, y ahí es donde vemos, donde Pablo dice, ahora hermano, quiero que recordaras el evangelio que les prediqué, o sea, él proclamó, proclamó el evangelio, el mismo que recibieron, y en el cual se mantienen firmes, mediante este evangelio son salvos, o sea, manteniendo este evangelio somos salvos, teniendo esa fe, ¿entendés? Si se aferran a la palabra que les prediqué, una vez más, y regresándonos a lo que había, a lo que Pablo recibió de parte del Señor, él se lo da a los que lo escuchan, a los de Corintios, y les dice, si se mantienen en este, en esta fe, en este dogma, ¡uh! Esa palabra es la que le huyen, quiero asustar a algunos aquí, dogma, ¡uh! Ok, algunos que están escuchando la pueden apagar, porque vamos a seguir hablando sobre este dogma que los asusta, sí, entonces, este es un dogma, que Cristo murió, luego viene, lo importante es que dice, Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, y yo estaba escuchando el énfasis que estabas haciendo, ¡ajá! ¡el énfasis! El énfasis que estabas haciendo ahí, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras, ¿no? y siempre, y siempre, Pablo dice, según las escrituras, ¿podemos entonces nosotros confiar en las escrituras, o las escrituras son una bola de cuentos y de fábulas, que la gente la ha espiritualizado, para, para, para ser un poco más, más moderno, la gente ya no cree esto, dice la gente, muchos, muchos cristianos dicen esto ya, con Bullman, por ejemplo, Bullman, para mencionar un nombre, un gran teólogo, Bullman, que fue un gran teólogo, una persona muy dotada, que era luterana, y que él siempre, él siempre estaba, él siempre estaba en la puerta de la iglesia, tomando una ofrenda, para la gente pobre, porque él era una buena persona, pero, le dio vuelta al evangelio, él dice, no, Jesús no resucitó, Jesús es un mito, eso es como, tenemos que desmitificar el Nuevo Testamento, eso son cosas, pero Pablo, lo toma como un hecho histórico, que pasó, no es algo que nosotros decíamos, que quisiéramos, José. Sí, sí, no es algo, no es algo que nosotros, me entiendes, y bueno, y trata, mucha gente trata de, de, como de mejorar, ¿no? ¿Qué es el centro de la religión cristiana? ¿Cuál es el centro del cristianismo? Ya para algunos, hoy en día, ¿verdad? Molinismo, ese es el centro para muchos, para otros, y está bien, yo no los voy, yo no los voy a condenar, ¿verdad? Yo no los condeno, si no está bien, si eso es, si eso es lo que, lo que ustedes los hace felices, sigan adelante, para otros, ese, la soberanía de Dios, ese es el mero, el mero jugo, bueno, para nosotros es Cristo, una vez más, hablamos, hablemos de Cristo, regresemos a la fuente, hablemos de las escrituras, porque, tantas, tanto se puede hablar de otras cosas afuera de las escrituras, no nos enamoramos de doctrinas, enamorémonos de Jesús, sí, sí, entonces, y fíjate que voy a compartir también aquí, en Deuteronomio 30, 11, 14, dice, este mandamiento, este mandamiento, que yo te ordeno hoy, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo, para traérnoslo y hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros, para traérnoslo y para hacerlo oír, a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la guardes. O sea, Luis, nadie subió al cielo, nadie aconsejó a Dios, ¿me entiendes? en asuntos de cómo salvar a la humanidad, y eso es, eso es lo grande del evangelio, que el evangelio nació en el corazón de Dios, dijo alguien, nació en el corazón de Dios, y se puede leer desde Génesis 3.15, el proto evangelio, cuando Dios promete, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, ¿me entiendes? Entonces, esto viene, solo tiene una dirección, el evangelio es una dirección, de arriba del cielo para abajo, ¿me entiendes? Cristo tomó carne, habitó entre nosotros, comió, durmió, caminó, lloró, ¿me entiendes? sintió angustia, murió, y luego resucitó, ¿me entiendes? Esto es, todo esto lo hizo Dios, nadie más le aconsejó a Dios, entonces, eso es lo grande de este evangelio, ¿me entiendes? Y este, el otro, el otro pasaje, que es muy interesante, es de que, dice, fue condenado, a muerte, por nuestros delitos, y resucitó, para nuestra justificación, Romanos 25, claro, ese es el evangelio, eso es, eso es el evangelio, que es la locura, para muchos, pero, es la sabiduría de Dios, y me gustaría, reenfatizar, lo que vos acabas de decir, José, lo que dice en Romanos 10, 10, del 6 al 11, ahí, vemos también, de que Pablo, hace, mención de la escritura, él está citando la escritura, por la justicia, dice, pero la justicia, que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, quien subirá al cielo, esto es, que hacer bajar a Cristo, o quien deserrá de lo mismo, esto es, para subir a Cristo, entre los muertos, más, que dice, cerca está la palabra, en tu boca, y en tu corazón, es decir, la palabra de fe, que predicamos, que si confiesas con tu boca, a Jesús por Señor, y crees en tu corazón, que Dios le resultó, entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón, se cree para justicia, y con la boca, se confiesa para salvación, y que dice por último Pablo, pues la escritura dice, todo el que cree en él, no será avergonzado, Pablo pone su fe, en lo que Dios ha dicho, pero donde Dios ha hablado, en la escritura, exacto, como conocemos el evangelio, en la escritura, si, y ahí está Pablo, de Deuteronomio 30, está él, está él, mostrándonos a Cristo, en ese pasaje, prácticamente, eso es lo que está haciendo, por eso es que nosotros hablamos, de que cuando nosotros leemos, el antiguo testamento, buscamos a Cristo, donde está Cristo, en los salmos, en Deuteronomio, me entiendes, no andamos viendo, que es lo que dice Dios, sobre cualquier doctrina, que nos haya gustado, que esté de moda hoy en día, exacto, no voy a decir, no voy a decir cual, porque ya, bueno, esto es el evangelio, esto es lo que queríamos hablar, nosotros queremos definir, que es lo que el evangelio es, conforme las palabras de Jesús, y de Pablo, y conforme, lo que dice el antiguo testamento, hemos visto, que el evangelio, es lo que nos salva, y si, estamos claros, de lo que creemos, en el evangelio, todo lo demás, sale sobrando, exacto, creo que estamos con bien, bueno, en nuestro próximo programa, será con respecto, al aniquilacionismo, vamos a, vamos a estar hablando, acerca de este libro, yo no sé, si ustedes lo van a ver al revés, acerca de este libro, yo no sé, si lo ves al revés, José, o, no, está bien, vamos a hablar acerca, de la posición de Clark Pinnock, que es, que ella, ya partió, para no sé dónde, Clark Pinnock, no terminó tan bien, que digamos, él, él fue el que enseñó, el condicionalismo, lo que se conoce, como el aniquilacionismo, y también vamos a, vamos a tomar, de un video, por el, por uno, que es el, el primordial promotor, del aniquilacionismo, que se llama, Fudge, no me acuerdo cuál es su primer nombre, él, hay un video, en el cual, Al habla, y donde está él hablando, bueno, donde él expone los puntos, y, y ese es el video que vamos nosotros, a comentar, en dos partes, vamos a la primera parte, vamos a hablar de lo que ellos dicen, y la segunda parte, vamos a hablar, vamos nosotros a analizar, si lo que ellos dicen, o lo que ellos proponen, se, está conforme a la escritura, ok, José, si, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo cuál es el nombre, de este señor, Fudge, pero si, se ha pedido Fudge, pero si él tiene, él ha escrito por mucho tiempo, Edward, o Edward, Fudge, Fudge, vamos a poner aquí, Fudge, Edward, Edward Fudge, exactamente, Edward Fudge, y, él, él fue el uno de los que, que ha promovido, que ha promovido el aniquilacionismo, y una vez más, el punto de vista de él, es de que él, la iglesia ha estado equivocada, por todo este tiempo, y nosotros necesitamos, ablandar, o, o repensar esto, igual como lo que nos llaman, a también a repensar, acerca de la resurrección de Jesús, y muchas otras cosas, este, este señor está también promoviendo esto, y, y lo queremos hablar, porque es una cosa que se está hablando, últimamente, y yo creo que necesita, una respuesta bíblica, allá se han hecho, ya se ha hecho mucho en inglés, ¿verdad José? se ha respondido, se ha dado muchas respuestas bíblicas, en, en, en inglés, pero en español, casi no se ha hablado nada, entonces nosotros queremos, eh, contestar eso, claro, así que, el próximo, el próximo, el próximo programa, de eso se va a tratar, no se lo pierda, espero que usted, haya oído esto, y que, le ha ayudado para comprender, más, lo que es el evangelio, le, le invitamos a seguir, a lujoel.com, en este caso, ahí es donde estamos poniendo esto, también, el, el, un encuentro con la verdad, si usted pone un encuentro con la verdad, a Luis Ovelo, o José Villalobos, le va a salir también, donde estos videos, también, van a estar, eh, ahí colgados, se dice, ahí van a estar, estos videos, para que todos puedan hacer, pueden ver, es este video, y los otros que hemos hecho, igualmente, yo le invito a que vaya a Patreon, y busque a Luis Ovelo, y si puede usted, regalarnos una taza de café, a José y a mí, con cinco dólares, al, al, al mes, usted podría ayudar mucho a nosotros, para así nosotros, hacernos de los libros, como los que le mostré, y también poder, José que está más, eh, más cerca de todas estas cosas, poder atender, a conferencias, y también, eh, hacernos de material, para poder promover, el evangelio, así que, que Dios les bendiga, y José, las últimas palabras, de este programa, así que, de este programa, sí, bueno, sobre este programa, sí quiero decir, de que, para, para los apologistas, jóvenes que andan allá afuera, mi consejo para ellos, es de que, el evangelio es primero, antes que la apologética, amén, amén, exactamente, que Dios les bendiga, y hasta la próxima.